O vamos a aplicar los conceptos iniciales de suma vectoriales, de la regla del triángulo, de la ley del paralelogramo, que verificábamos en la clase anterior. Bueno, entonces vamos a resolver este ejercicio en el cual observamos que tenemos acá una sección, puede ser una sección de una pared de madera o alguna aplicación. Tenemos aquí una armella, la cual está conectada a través de su tuerquita con su arandela. Bien, entonces esta armella que tenemos acá, pues va a estar directamente soportando una carga de tensión T. Aquí sobre esta, se puede hacer que una guaya, ¿sí? Y aquí en esta otra guaya tenemos una carga, se soporta una carga de 8 kilonewtons. Esta guaya de arriba que soporta esta tensión T, pues dice que está dirigida respecto al eje Y, pues un ángulo teta. Y esta carga de 8 kilonewtons está dirigida a un ángulo de 45 grados respecto a nuestro eje X. Directamente el ejercicio nos dice que si la magnitud de la fuerza resultante es 9 kilonewtons dirigida a lo largo del eje positivo X, determine la magnitud de la fuerza T, que estamos observando acá, actuando sobre la armella, y también necesito encontrar su ángulo teta, encontrar T y encontrar el ángulo teta. Para ello, fíjense que nosotros pues podemos directamente empezar a aplicar los conceptos que veíamos anteriormente y el primero de ellos puede ser el de la ley del paralelograma. ¿Cómo podemos nosotros plantear esa ley del paralelograma? Entonces, lo que voy a proceder aquí para que nos quede bien hecho el ejercicio, voy a copiar esta imagen, de una referencia acá, para hacer lo siguiente. Entonces voy a hacerlo un poquito más grande. Fíjense que lo primero que nosotros tenemos que graficar acá, con este eje coordenado, pues va a ser los vectores, ¿sí? Los vectores que tenemos. Entonces, cuando digo que los vectores que tenemos, ¿qué es? Pues fíjense que ya podemos hacer eso, digamos que un diagrama vectorial. Vamos a tomar como punto concurrente este que estoy señalando acá, donde está llegando el vector T y donde está llegando el vector de la carga de 8 kilonewtons. Entonces, fíjense que yo puedo decir que es un vector porque tiene una dirección, tiene un sentido y tiene una magnitud. La magnitud del vector T no la conozco. La magnitud de este vector sí la conozco, que es 8 kilonewtons. La dirección del vector T no la conozco, que es teta. Y la dirección de 8 kilonewtons sí la conozco, que es 45 grados. Entonces, lo que podemos hacer es que en este punto concurrente vamos a tener acá nuestro vector T, ¿sí? Nuestro vector T. Y acá, en este punto concurrente, también voy a tener aquí mi vector de 8 kilonewtons. Para que nosotros podamos analizar gráficamente el ejercicio, podemos directamente tomar una escala. Entonces, para eso, yo puedo tomar acá mi escuadra y puedo decir directamente que, vamos a plantearlo de esta forma, si yo llego y lo coloco acá, de esta forma acá, entonces vamos a decir, más o menos, digamos así, miren, que los 8 kilonewtons, vamos a decir que los 8 kilonewtons equivalen a 5 centímetros. Porque este valor lo conozco. Y adicional a eso, fíjense que nuestro ejercicio es lo que nos está diciendo, que es que tenemos una fuerza resultante. Una fuerza resultante de 9 kilonewtons dirigida a lo largo del eje X. Por consiguiente, yo sé que mi valor es de 9 kilonewtons, pues, para encontrar en función de la escala esa magnitud en función de la escala para poder sacar nuestro paralelogramo correctamente y hacer el análisis gráfico con la ley de paralelogramo. Entonces, en ese caso, si queremos nosotros calcular lo que viene siendo X, recordemos que haría 9 por 5, entonces nos quedaría 9 por 5 sobre 8. Eso nos daría 5,62. Esta X, 5,62. Quiere decir que sobre mi eje X, por aquí en el punto concurrente, le voy a trazar una flechita que me representaría mi vector, que va a medir, que va a medir, tracemos la resultante aquí de otro color, que va a medir por acá, 5,62. Entonces, por ahí, viene siendo 5,62. Ahí le podemos, digamos, que la próxima. Con ello, con ello, fíjense que lo que nosotros podríamos directamente plantear, que es, entre este punto de acá, que viene siendo, bueno, este punto de acá, este punto de acá, que es la resultante, y este vector que está acá, que son los 8 kilonewtons, nosotros, de una u otra manera, tenemos la, la referencia, de decir que si esta es mi resultante, yo podría coger fácilmente, voy a colar aquí otro color, que entre esta cabeza, y esta cabecita de acá, pues voy a tener, mi, componente, T. Este va a ser mi componente T, porque lo que estoy haciendo directamente, es aplicar la raíz del paralelogramo, entonces, fíjense que, lo que yo puedo hacer ahora, es borrar, esta que está acá, que la tome, pues digamos que, como una línea de referencia inicial, yo cojo esta de acá, permítame acá, lo voy a poner, control C, control B, la tengo, la voy a pasar aquí, te voy a, digamos que, para atrasar el paralelogramo, pues fíjense que me voy paralelo, hasta el punto concurrente, acá, más o menos, aquí relacionado con este punto, ahí, más o menos, que nos quede sobre la T, lo que pasa que es, que acá, ya vamos a manejar la magnitud, correcta, porque la hicimos con base, a este vector que conocíamos, y este vector resultante que conozco, entonces, ahora, lo que voy a hacer, para que no se confundan, voy a quitar acá, la imagen de referencia, y, fíjense que ya tengo aquí mi rojo, entonces, cojo, el rojo, control C, control B, lo tengo de nuevo acá, lo voy a trazar acá, fíjense que ya tenemos el paralelogramo, listo, entonces, yo sé, que este es el de 8 kilonewtons, yo sé, que este es la resultante, de 9 kilonewtons, entonces, si verificamos, en teoría, no verificamos aquí este ángulo, pues, pero lo podemos hacer, con nuestro transportador, entonces, cogemos acá, ubicamos correctamente, esta forma, vamos a ver el punto correcto, y verificamos que aquí allá, si verifican, está a 45, ¿sí? sí, ahí está, creo que se mueve un poquito acá, estarían los 45, ahí, estarían los 45, sí, ahí está, correcto, sino que aquí tenemos nuestros, 45 grados, creo que aquí hay como 9, 45 grados, entonces, lo que nosotros podemos hacer, ¿qué es? venimos y cogemos, nuestra regla, y medimos, medimos acá, aproximadamente, digamos que, espérate, a ver que nos quede, por ahí, como 4.1 centímetros, entonces, como tenemos acá, 8 kilonewtons, que valía 5 centímetros, 4.1 centímetros, pues, ¿qué carga nos estaría dando? ponemos aquí, x1, aquí x2, si realizamos la operación, nos quedaría, 4.1, por 8, sobre 5, nos daría, 6.56, kilonewtons, 6.56 kilonewtons, que quiere decir, que este, 6.56, es el valor, ¿de quién? de nuestro, nuestra tensión, o nuestra, la magnitud, de nuestra fuerza T, que vamos a tener, 6.56, perdón, 6.56, kilonewtons, utilizando, la ley del paralelograma, este de acá, pues, si quieren, lo podemos, un poquito, colocar este valor, ya vemos que es, de T, esto es igual, es igual, es igual a T, igual a T, y lo que nos están, haciendo referencia, podemos coger acá, nuestras cuadras, de esta forma, para trazar nuestro eje Y, entonces acá, nos ponemos en este punto, trazamos nuestro eje Y, que tenemos acá, tendríamos, pues, X, tendríamos Y, volvemos de nuevo, a tomar nuestro transportador, y como necesitamos saber, exactamente ese ángulo, entonces, nos podemos, vamos a colocar esto acá así, más o menos, que me cuadre con el eje X, perdón, eje Y, que pena, y entonces venimos acá, hasta el morado, que es el que estamos calculando, nos da, 32 grados, si, más o menos, si, tenemos 32 grados, estaría dando ahí, verifiquemos bien, que esté, correcto acá, que esté sobre el eje correcto, vemos por aquí, si, como 31 grados, pongámosle 31 grados, o sea, que según la medición que hicimos, si, entonces acá, según, el ángulo teta, es igual a, 31 grados, 31 grados, entonces ya tenemos teta, y tenemos t, que es 6.56, 6.56, esto, fíjense que nosotros, lo realizamos directamente, utilizando el método gráfico, y en ese método gráfico, aplicando pues la ley del, paralelogramo, ahora bien, usted podría comentar, y decir, bueno, y si yo no quiero utilizar, este método, o, o la ley del, para el gramo, este método gráfico, lo que puedo hacer, entonces, yo le podría decir, que podemos aplicar, ahora, la regla del triángulo, esa regla del triángulo, voy aquí a proceder, a copiar, este segmentico, o este pedazo acá, de la gráfica, control C, a ver si la puedo dejar, por acá, control B, aquí me quedo bien, ¿para qué? Miren que, este pedazo que tracé acá, es nuestro triángulo, tengo mi resultante, ya tengo mi T, y tengo la de 8 kilonewtons, este es mi triángulo, la regla del triángulo, sabemos, de nuevo, pues este es T, esta es la de 8 kilonewtons, ya nosotros, digamos que, arriba fue, netamente, pues lo que, planteamos, directamente, en la medición, ¿si? cuando usted llega, y traza aquí, en la, regla del triángulo, puede que, esto, como ya estaba escalando, no hay lío, usted puede hacer otro dibujo, y suponer que T, mide tanto, y como ahí, no está teniendo en cuenta, el método gráfico, pues no hay problema, si me voy a entender, no hay ningún inconveniente, ¿no? entonces, con base a eso, usted llega y dice, si, yo sé que acá, tengo T, y del azul, hasta el negro, que es mi eje Y, sabemos nosotros, que tenemos 90 grados, el ángulo interno, pues va a ser, ¿cuánto? este ángulo de acá, ¿cuánto va a ser? va a ser 90, menos, T, esta, esta, ya el azul, sabemos que es la resultante, de 9 kilonewtons, y esta es de 8 kilonewtons, si verificamos acá, en el paralelograma, aquí arriba, si acá tengo 45 grados, acá, arriba, también voy a tener 45 grados, entonces, aquí, yo también, sé que tengo, 45 grados, lo trazamos por aquí, para que sea un poquito más decente, 45 grados, listo, y con ello, con ese, con ese triángulo, la regla del triángulo, yo podría aplicar la ley de los cosenos, en la ley de los cosenos, fíjense que, directamente, lo que necesito, eh, analizar, en este caso, con la ley de los cosenos, que sería, yo necesito encontrar T, necesito encontrar T, si necesito encontrar T, recordemos que yo, debo tener en cuenta, estos dos, vectores, adyacentes, si, o digamos que como este cateto, de 8, y el de 9, y tener en cuenta, el ángulo comprendido, entre ellos dos, para poder plantear, la siguiente ecuación, yo podría decir, que T, es igual a quien, a los 8, kilonewtons al cuadrado, más, 2, 9, kilonewtons al cuadrado, menos 2, por 8, por 9, por el coseno, entre ellos, que es un coseno, el ángulo, ¿cuánto es? 45 grados, sabemos que esto nos va, aquí, raíz cuadrada, al realizar esa operación, si, entonces esa operación, hagámosla acá, nos quedaría, 8 cuadrado, más 9 cuadrado, menos, 2, por 8, por 9, por el coseno, de 45, nos da un valor, valor de, 6.57, kilonewtons, 6.57, kilonewtons, y, por la ley de programas, nos daba, 6.56, bien, bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, ahora bien, ya calculé, T, pero, nos falta a nosotros, calcular que, theta, entonces, fíjense que aquí, nosotros podemos hacer, como, una notica, diciendo que aquí, se aplicó, ley, de, cosenos, mmm, ahora, yo puedo, aplicar, ley de senos, para, encontrar, theta, entonces, pues, debo incluir, dentro de esa, ley de senos, pues, el que tenga mi incógnita, entonces, recordemos, que según nuestra, ley de senos, podemos decir que, los, mmm, 8 kilonewtons, es a, el seno, de 90, menos, theta, seno de 90, menos, theta, y esto, va a ser igual a quien, entonces, puede ser, este, es a este, y si quiere, nos metemos con, este, es a este, pues, ya calculamos, T, 57 kilonewtons, sobre, entonces, este cateto, es a, el seno de, 45 grados, y aquí, podemos despejar, theta, entonces, nos quedaría, básicamente, que, 8 kilonewtons, factor de, seno de, 45 grados, mmm, sobre, 6,57 kilonewtons, es igual, al seno de, 90, menos, theta, si operamos, esta primera parte, sería, 8 kilonewtons, por, el seno de, 45, sobre, 6, punto, 57, nos da, 0, punto, entonces, ah, pero espérense que acá, acá, acá si es importante, que son 8 kilonewtons, operar el K, aquí, le requeriría, 8 por 10 a la 3, sería, 8, y a la 3, seno de, 45, sobre, 6, punto, 57, e a la 3, nos quedaría, 0, punto, 0, coma, 86, listo, y esto aquí, tendríamos que sacarle, como aquí tenemos seno, sería, seno, a la menos 1, seno, a la menos 1, mmm, entonces, cuando pasamos, seno a la menos 1, nos quedaría, menos, 90, sería acá, positivo, pues aquí negativo, y esto nos queda aquí, menos, theta, entonces, nos quedaría, seno a la menos 1, de 0.86, menos 90, nos queda, 30.68, negativo, menos 30, coma, 68, y 8 grados, esto es igual a, menos T, pues acá lo que podemos hacer es, si es negativo, y negativo, se cancela el signo, theta, es igual a, 30, punto, 68, y 8 grados, si lo aproximamos, miren que, tendríamos 31, grados, que es el que está acá arriba, que nos dio por, el, por el que, por el, la ley del, del paralelogramo, nos da exactamente lo mismo, entonces, acá, con este ejercicio, podemos corroborar, que utilizando, en primera instancia, ese método gráfico, de la ley del paralelogramo, obtenemos la incógnita, de la tensión, y el ángulo, si, o, podemos utilizar, la ley del triángulo, si, o la regla del triángulo, con esa regla del triángulo, aplicamos, la ley de cosenos, y después aplicamos, la ley de senos, para encontrar, directamente, las incógnitas, la ley del triángulo, es decir, Gracias por ver el video.